hola soy mister dedos y hoy les traigo unos auriculares chinos totalmente baratos ahora si empecemos claramente yo para estar aconsejando sobre estos auriculares lo he probado aproximadamente unas dos semanas pero me la he comprado en japón china o corea no estoy exactamente seguro de dónde es que llegó y me demoró más o menos como unos tres meses en llegar ya que me lo compré por aliexpress bueno como podemos ver los auriculares se llaman hbq q32 en este caso hay dos modelos donde el cargador portátil de los auriculares también sirve como batería y los modelos que hay son de 1500 miliamperios y 2600 miliamperios de la batería que podemos encontrar aquí adentro la presentación la verdad es muy pero muy simple podemos saber bueno antes de nada vamos a mostrar que trae podemos ver que son auriculares mini son ligeros tienen una buena cantidad de batería son como 50 miliamperios creo que cada auricular con un sonido envolvente que es pues como dice aquí hd para mí pues no no sé cómo decir hd si para mí h es algo visual pero si se escucha excelente la verdad aísla el ruido eso es algo a tener en cuenta cuando vas a salir si hay la ruido de pronto no te puedes dar cuenta cuando se acerca un carro o algo así entonces yo aconsejo normalmente utilizar solamente uno no se va a utilizar los dos de ese tipo en casa o en el gimnasio o no se depende como usted lo quieran probar que podemos encontrar aquí adentro la presentación es muy sencilla simplemente negro la imagen y la instrucción aquí podemos encontrar los auriculares y acá abajo principalmente vamos a encontrar un manual perfectamente en japonés o sea que igualmente muy sencillo de usar tampoco es tan complicado listo bluetooth que éste contiene es un bluetooth 5.0 y es totalmente una conectividad relativamente buena pues para lo que estamos pagando si es relativamente buena aquí vamos a encontrar el cargador de lo que es la batería en sí entonces aquí tenemos que es un tipo usb a micro usb también encontraríamos unos topitos pero topitos que no encuentro no sé si de pronto mi hermano me los cogió ok pero no lo encuentro listo aquí vamos a encontrar los dos auriculares y la batería de los auriculares y por donde también se va a recargar simplemente se sacan por aquí y aquí los tenemos son totalmente pequeños igualmente no pesan absolutamente nada o sea ya les voy a mostrar aquí con mi gramera gamer aquí le prendo esperemos que cargue y listo podemos ver que miércoles ay 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 bueno aquí podemos ver que ni ningún peso le pongo solamente el peso un auricular son tres gramos cada auricular o sea que tiene que ser seis con los dos puestos bueno siete y aquí tenemos exactamente la batería portátil que podemos ver acá que lo podemos utilizar para poder cargar nuestro celular que se conecta aquí y el celular normalmente se conecta acá ahora mismo lo que es el celular este pues simplemente lo tengo como demostración ya que esté un celular viejo que yo tengo que ni siquiera tiene la batería puesta o sea que simplemente es una demostración que se utilizaría exactamente así y estaríamos utilizando la batería de esta de este cargador y estaríamos cargando nuestro celular simplemente es una presentación y para cargar nuestro auriculares simplemente abrimos la cajita que me parece una caja totalmente hermosa bonita y de calidad siendo sincero la presentación de lo que es la caja esta es absolutamente barata pero a comparación de la calidad de los productos es totalmente excelente cuando conectamos los auriculares que son totalmente magnéticos simplemente lo pongo así y se y se atrae y se puede cerrar para mayor protección e incluso simplemente cuando ya está en carga completa que si no estoy mal ya lo deben estar sino que ahora están realizando entonces cuando la batería esté completa se va a poner esto color azul en vez de ser un color rojo y después del rato ya no estará cargando sino simplemente se va a apagar directamente para que no esté recibiendo carga y podemos saber que está cargando porque aquí no lo dice el led y también a la hora de conectarlo aunque no estén estos a la hora de conectarlo por detrás también se prende el led que está cargando en sí la batería y así más o menos entonces directamente cuando uno conecta los auriculares aquí los auriculares apagan no es necesario que tú le hundas el botón que es directamente un botón que está acá que se prende y se apaga directamente tú lo conectas y se apaga directamente tú lo sacas y se prende y simplemente sería conectarlos al celular ningún problema debe abrir en eso y si quieres utilizar los dos simplemente saca los dos se van a intentar conectar miren ahí se conectan los dos y es un dual channel y ya justamente se me conectó al celular porque ya se conectó el principal es este o sea que como este es el principal directamente yo apago este y también se apaga este porque está en un dual channel como saber si cuál es izquierda y cuál es derecha cuando tú te lo pones en los oídos los auriculares dirán right to channel y left to channel así tú sabes cuál es izquierda y cuál es derecha y eso simplemente lo volvemos a conectar aquí ahora están prendidos pero lo volvemos a conectar y se van a terminar apagando ah bueno voy a caer conectado este que era el principio era conectado este y ya y así se apagan solitos y estarían cargando y hay ningún problema bueno la verdad actualmente puede tener la oportunidad de poder probar las copias de los iphone o sea los y 7 que tienen la carita estas que son totalmente igualita a los de que son de los iphone o sea que esta invitación pues la verdad se nota que es imitación no se nota un material de buena calidad no son magnéticos no tiene la conectividad tan buena a comparación de los que le estoy mostrando y el sonido totalmente diferente realmente es un sonido totalmente bueno los que le estoy mostrando a comparación de los airpods estos falsos que son los y 7 realmente no se escucha muy placentero bueno eso sería todo y si quieres más vídeos suscríbete regálame un like para más y no olvides seguirme en instagram que publicó una que otra vez una foto de mi día hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo